Bueno, pues vamos a empezar la sesión de inversores. Tengo aquí conmigo cuatro representantes estupendísimos del sector inversor en España. De verdad no podíamos haber pedido mejor compañía. Bueno, no ha llegado todavía Rubén Lapetra, que es el moderador oficial de esta sesión. Así que voy a suplirle yo mientras llega. Yo soy Julio Alonso, el fundador de Weblogs. Y vamos a ir empezando un poco a hablar y luego cuando llegue Rubén lo importa a él. Solo recordar que el hashtag para esta sesión es Shataka... ¿Jesús, estás por ahí? Shataka emprendedores, creo que es. Vale, pues sin más, si os parece, hacemos una ronda rapidita de cada uno se presenta, cuenta qué hace y por qué está aquí. Y luego ya empezó yo a disparar. Perfecto. Yo soy Luis Martín Caviedes y me dedico a invertir en proyectos de Internet desde el año 98. Y bueno, ahora primero invertí desde una empresa, o sea, se supone que era un corporate, luego invertí por mi cuenta, se supone que entonces era un venture, o no, un business angel. Y ahora invierto con un fondo y se supone que soy un venture, o sea que he sido un poco de todo. Pero llevo 15 años haciendo lo mismo con distintos nombres. Oye, esto es un poco, ¿no? Sí, sí. Bueno, perdón. Yo soy Aquilino Peña, yo invierto a través de un fondo que se llama Kivo Ventures, que llevamos dos años y medio operando. Y previamente también he hecho un poco de todo, he sido business angel en compañías, es emprendedor y he sido ejecutivo de compañías siempre en el ámbito digital. Hola, yo soy Javier Cebrián. Hace 14 años montamos un family office que se llama Bonsai, donde empezamos a hacer algunas inversiones de Internet después del estallido de la primera burbuja. Y bueno, pues después de 14 años ya hemos montado un fondo regulado, un SCR, y yo soy el director de operaciones de Bonsai Venture Capital. Hola, soy François Derbe, yo fui emprendedor y sigo siendo emprendedor y también en paralelo soy inversor. Monté Top Rural en el año 2000, luego cofundé Rentalia con mi mujer, vendimos ambas empresas y desde 2007 estoy invirtiendo principalmente en startups en España, un poco en Bélgica. Y últimamente también estoy montando un nuevo negocio que se llama Bewater, que es un mercado secundario para startups en España. Vale, muy bien. Parece que habéis hecho unas presentaciones así como muy escépticas, ¿no? ¿Por qué no contáis así súper rápido los dos mayores éxitos y los dos mayores fracasos que habéis tenido cada uno? Mejores operaciones y peores operaciones. O bueno, o peor experiencia, si no queréis decir, hay nombres concretos de... Las mejores operaciones han sido las dos últimas, han sido Trovit y BlaBlaCar, que lo hemos desinvertido este año, y la verdad es que nos han ido muy bien las dos, ¿no? Las peores han sido las otras 53. Ojalá hubiésemos hecho solo esas dos. Pero hemos hecho alguna más también, que ha salido bien. Pero realmente bien nos han salido seis. Que son esas dos, Privalia, Olé, Mayalert y que hayamos vendido ninguna más. O sea, que todo lo demás son promesas. Pues, en nuestro caso, somos un fondo muy joven. Entonces, temas que a mí personalmente me hayan ido bien fue la compañía que fundamos, Unmarino, que la sacamos a bolsa en Brasil, que se nos fue bastante bien. Y luego, Acierto, es otra que invertí desde el principio y también he hecho ya una salida y me ha ido bastante bien. Y en el fondo nuevo hemos hecho dos salidas. Blin, Daxbot, con este señor. Y... Ah, bueno, luego una salida. Entonces, hemos hecho dos salidas y que no nos ha ido mal, pero nos hubiera gustado, nos hubiera ido mucho mejor, ¿no? Entonces, somos un fondo muy joven y lo que tenemos todavía es muy buenas cosas, pero todavía en valor. Hasta que aquí no se vende, hasta el rago, todo es toro. Nosotros, el primer éxito importante que hicimos fue Infojobs, con el grupo Intercom, que fue bastante exitoso. Éxito exitoso. Sí, exacto. Vendimos Infojobs, vendimos una parte importante de Softonic a Partners Group, WakiTV, Nyumba, Top Rural con François. Estuvimos también en el éxito de Twenty, y bueno, pues de las 38 inversiones que hemos hecho, todavía no ha cerrado ninguna empresa, pero bueno, pues evidentemente hay muchas que lo están pasando mal, que es lo normal en Internet. Luego tenemos en Pipeline cosas bastante interesantes, como Idealista, o como Godasnet, o como Wallapop, ahora que es más nueva, y en general estamos bastante contentos de cómo nos ha ido. Muy bien. ¿Porto? Mis dos mejores operaciones son como emprendedor, con Top Rural y con Rentalia. Como inversor he invertido en 25 empresas, solo he salido de una, un éxito, ¿no? Un éxito exitoso. Ojo, porque hay éxito exitosos y éxitos que no son exitosos. El éxito significa salida, ¿no? En Doug's World hemos conseguido vender bien la compañía, y luego tengo un fracaso de momento, que es una empresa que ha cerrado, pero dentro de lo que cabe es una salida bastante buena, porque lo han intentado, han cerrado, y han cerrado en limpio y pronto, ¿no? Es a Tagwin, y luego hay un montón de inversiones que no van a salir rentables, pero que están ahí. Lo que veo es que el tiempo medio hasta un posible éxito es larguísimo, ¿no? De media a más o menos 10 años, hasta que, o sea, si vemos las ventas que se hacen, son 10 años de media, y hay poquísimos que lo consiguen. Hay muchas empresas que se van a quedar ahí mucho más. Sí, yo no he hablado de los fracasos, pero nosotros en el fondo actual hemos invertido en 28 compañías, una la hemos cerrado, otra, curiosamente, el emprendedor nos ha devuelto el dinero, obviamente no al 100%, nos ha devuelto una fracción, pero el tío después de cambiar el foco de la compañía tres veces ha dicho no puedo más, y ha tenido la honestidad de devolvernos 25 céntimos en el dólar, entonces, bueno, pues está muy bien. Y luego tenemos un par de ellas que no se mueren, porque de hecho ganan dinero, pero con 400 euros al mes, pues yo creo que van a seguir ganando 400 euros al mes, al eterno, que es un fracaso, para nosotros es un fracaso. Es que esta es la clave, es distinto de cómo lo ve un emprendedor de cómo lo ve un inversor, para un emprendedor es un éxito llegar a punto muerto, para un inversor el punto muerto es muerto, es la muerte, entonces esto se convierte en un zombi, que para el emprendedor está bien, paga su sueldo y tal, incluso te dicen, te llaman cada año y mira, oye tal, que vamos a abrir no sé dónde y tal, y tú ya estás pensando, que qué hay de lo mío, que cuándo vuelve mi dinero, entonces entran en la etapa de qué hay de lo mío, que yo lo considero un fracaso y que otros inversores no lo consideran. Luis, yo creo que este es un punto muy interesante, una cosa es que una empresa pueda ser una empresa de éxito, y otra cosa es que sea una empresa invertible o que pueda tener retorno, el tipo de retorno que buscáis vosotros para el riesgo que asumís también. Es que ahora está esto un poco desorbitado, se nos ha ido un poco todo en la olla, pero un emprendedor no es un tío que hace piches y levanta dinero, o sea, levantar es levantar dinero de inversores, sino que tiene una empresa y le saca dinero a sus clientes y ya está, y eso es lo ideal y eso es lo que hay que buscar, y luego hay una anomalía estadística y casi hasta económica, que es estos proyectos que necesitan inversores, pero vamos, la felicidad de un emprendedor es no ver a un inversor en su vida, y lo ideal, lo malo es confundirte y ser un proyecto no invertible y tener un inversor, la obligación de un emprendedor es hacer un proyecto viable, y si puede ser sin inversores, eso es el nirvana, y si al final va a necesitar inversor, pues entonces tiene que jugar otro juego. Sí, desde ese punto de vista nosotros siempre buscamos algo que es muy contraintuitivo para el inversor o para el emprendedor, que es que nosotros buscamos compañías que podamos vender, es decir, nosotros entramos para vender compañías, no invertimos para invertir en compañías, entonces ahí al final muchas veces nos encontramos con compañías que van bien, que van razonables, pero nosotros necesitamos compañías que sean de alto crecimiento y que sirvan para ser vendidas, y eso es lo que es difícil de encontrar. Hago una pausa para introducir a Rubén, que era el moderador original y que el pobre ha llegado un poquito tarde, pero encima luego no teníamos micrófono extra. Le voy a ceder el micrófono y me voy al público a prender. Muchísimas gracias y, bueno, disculpa el retraso, pero bueno, recorrer más de 10 kilómetros en Madrid a veces es imposible con lluvia. Muchísimas gracias por estar aquí, yo creo que tenemos lo mejor de lo mejor en el capital riesgo semilla en España, ahora mismo sentado aquí, y, bueno, me gustaría, yo soy Rubén J. La Petra, escribo de Merotec, es un medio especializado en startups, en tecnología y en economía, y, bueno, sigo a estos señores un poco su trayectoria desde hace bastante tiempo y el historial que tienen en inversiones en el sector de tecnología, y por eso sí que me gustaría que tuvieseis en cuenta que detrás de esas startups que triunfan, también de las que fracasan, pues están estos señores que invierten su dinero y el de sus partícipes en que esos proyectos salgan adelante. Y si os parece, no sé si estoy interrumpiendo las presentaciones, pero sí que me gustaría ir un poco al título de la mesa de esta, que yo creo que es lo más interesante, que es un poco en el clima actual de regulación en España, con legislaciones que van en contra un poco de las inversiones en capital semilla y en Internet, el título de esta mesa era ¿Por qué no voy a invertir en una startup en España? y que me haría cambiar de opinión, ¿no? Entonces sí que me gustaría que algunos de los que sois un poco más críticos con lo que está sucediendo en los últimos meses o años en este sector, pues expresaréis vuestra opinión, sobre todo, Luis, si puedes empezar un poquito con ello. Los inversores opinan con la cartera, ¿no? O sea, que todo lo que os diga un inversor, si no ponenlo detrás, no os lo creáis, porque es irrelevante. Entonces, yo no estoy invirtiendo, es el año que más he desinvertido en mi historia, he hecho, como he dicho antes, dos éxitos estupendos y es el peor año de inversión desde que llevo en esto, o sea, desde el 98. ¿Y por qué? Bueno, pues porque yo creo que el mercado está roto, el mercado está lleno de tontería, el mercado ha convertido en prender, en ir a plazas de toros a hacer espectáculo y entonces, pues en este mercado, pues yo creo que invertir es extraordinariamente peligroso. Y como es, entonces, pues no pasa nada, esperamos a las siguientes y ya cuando llevas 15 años en esto, pues te has vuelto un poco cíclico, ¿no? Entonces, nada, pues estamos haciendo otro tipo de cosas, estamos desinvertiendo más, pasear más, haciendo un poco más de ejercicio, leyendo más y esperando a que el mercado vuelva a la racionalidad, en la que, por supuesto, yo creo que en este momento no está instalado. Yo creo que en estos momentos una parte muy importante del dinero que se está invirtiendo en startups se va a tirar, esa es la parte negativa, la parte más negativa todavía es que encima va a ser dinero público, o sea, va a ser dinero vuestro y mío, ¿no? Pero sí que estoy francamente negativo sobre el momento este. Ahora, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, porque dentro de dos años, pues pasará, vendrá el otro ciclo de la ola y será un momento estupendo para invertir, ¿no? O sea, esto es una cosa en la que hay que estar acostumbrados, ¿no? ¿Creéis que hay ahora mismo una burbuja un poco por la entrada de ese fondico, el fondo con 1.200 millones de euros del ICO como coinversor, ¿queréis que haya una burbuja de valoraciones? ¿O no...? ¿En startups? Sí, en España. Todavía no llega un duro del ICO a ninguna startup. O sea, ninguno de los fondos que han tenido o que hemos tenido adjudicado el ICO han invertido ni un euro todavía en startups de Internet. Ni uno. Cero. O sea, que eso no existe el ICO todavía. Ya veremos dentro de un año si existe o no. Ahora, hoy por hoy, no existe el ICO, ¿no? Yo no creo que estemos en una burbuja de valoraciones. Además, los que quizá alguno me conocéis sabéis que yo llevo diciendo 15 años que la valoración me importa muy poco. Yo nunca he discutido la valoración de entrada con un emprendedor, jamás. Lo que sí que me importa muchísimo es la eficiencia en el uso del capital. O sea, una persona no necesita, este proyecto no necesita 2 millones y medio para abrir una oficina en Silicon Valley. Necesita 150.000 euros para ver si consigue un puto cliente en Moratalaz. Y es que esto es lo que yo creo que se ha perdido. Pero a mí me da igual a qué valoración. Lo que sí que me parece importante es recuperar la eficiencia en el uso del capital y recuperar la disciplina económica y financiera, ¿no? ¿Estás de acuerdo un poco con esta entrevista? Yo sí creo que, por lo que pasa, en el... O sea, hay pocas estadísticas de retorno a medios, ¿no? Y luego hay excepciones. Hay algunos visites que ganan y hay varios. El tema es que la rentabilidad media del capital de riesgo es negativa en España. Entonces, cuando la rentabilidad media es negativa, significa que el precio es demasiado alto. Eso ya es así desde hace muchos años. Y a pesar de que ya sea una rentabilidad media negativa, las valoraciones ahora son más altas que hace un año. Y ves múltiplos, bueno, son startups, ¿no? Los múltiplos son dedicados. Pero que una empresa que ya lleva 2, 3 años se valore en 20, 30 veces ventas, es un descuadre, ¿no? Son valoraciones que nunca se van a pagar. Yo tengo una visión un poco difendidión. No creo que haya, coincido con Luis, que no hay una burbuja de valoraciones. Y la valoración, como lo ha dicho muy bien, a nosotros nos da un poco igual, ¿no? Lo importante son los términos, no es la valoración y es el uso del capital. Yo no creo que haya una burbuja de valoraciones, sí que creo que hay una burbuja de empresas. A día de hoy, el número de empresas que hay en un mercado como el mercado español, donde un inversor puede invertir, es brutal. O sea, nosotros, en los dos años y medio que íbamos operando, hemos visto más de 1.500 empresas. Cuando digo visto, no es que te llegue un business plan, sino que hayamos visto a un señor que nos cuenta algo, ¿no? Eso es brutal. Entonces, yo creo que lo que es muy difícil es elegir cuáles de esas van a hacer un uso eficiente del capital, van a construir un negocio viable y van a tener capacidad de darnos una salida a los inversores. Por otro lado, yo sí creo que España es un lugar magnífico para montar una compañía a día de hoy, lo que pasa que es difícil, ¿no? Nosotros invertimos mucho, tenemos de las 28 compañías, tenemos un tercio, dos tercios en España, mitad y mitad en Madrid-Barcelona y un tercio en Estados Unidos, ¿no? Y estamos haciendo, llevando muchas compañías de España afuera y lo que vemos es que los precios de los desarrolladores aquí son muy baratos, la calidad es extraordinariamente buena, la lealtad de la gente a sus empresas es muy alta, con lo cual la estabilidad de los equipos es bastante buena, ¿no? Y en ese entorno hay que saber elegir muy bien dónde inviertes porque invertir se va a tirar muchísimo dinero, se va a tirar muchísimo dinero a la basura pero por elegir mal, yo creo que nunca ha habido tanto dinero sobre todo a nivel semilla y early stage como hay ahora. En Kibo lo que hemos hecho como hemos reaccionado a esta proliferación de compañías es hemos subido un poco nuestro punto de entrada, ¿no? en lugar de apostar en compañías con inversiones iniciales 200-250.000 euros hemos subido el ticket de entrada y por menos de medio millón no hacemos nada, ¿por qué? Porque eso nos permite o nos da una cierta garantía de que la compañía ya tiene un cierto desarrollo y ya podemos tener un histórico, ¿no? Y podemos ir a la compañía durante, pues no sé, compañías que vamos siguiendo más de dos años y todavía no hemos invertido pero invertiremos, ¿no? Entonces, así te permite conocer al dependedor. No sé si querías añadir, Javier. Bueno, yo lo que quiero decir es que este es un sector tremendamente variable y donde yo creo que el ciclo económico, por ejemplo, ahora los tipos están muy baratos y está entrando dinero de private equities americanos en España y esto se nota y también se están creando fondos en España y esto tiene que ver con el ciclo macro también de la economía pero yo creo que la propia variabilidad y oportunidad, riesgo que tiene una startup en sí es muy superior al peso del ciclo. Entonces, nosotros lo que buscamos es eventos extraordinarios, equipos extraordinarios y estos te pueden aparecer en cualquier momento del ciclo. Llevamos casi 15 años buscando equipos y buscando startups y la verdad es que nunca uno puede dejar de buscar porque no sabes dónde te vas a encontrar la gema escondida y esto te puede pasar en un momento de valoraciones altas, de muchos fondos, de pocos fondos. Nosotros la particularidad que tenemos es que invertimos nuestro propio dinero entonces siempre tenemos una sensación de jugárnosla nosotros, nuestro propio dinero con un equipo y eso es mucho más importante que la valoración que el nicho que el plan de negocio que todo sino si nos queremos el equipo que ese equipo va a saber virar va a saber cambiar cuando las circunstancias del mercado lo hayan hecho como por ejemplo ahora con Mobile que es yo creo que el evento más gordo de nuestra industria en los últimos 12 años por lo tanto yo creo que sí que es un momento para seguir invirtiendo y hay que ser muy estricto mirar caso por caso y si uno se lo cree hay que tirar para adelante. Hay una idea interesante en este momento bueno decís que hay muchísimos proyectos muchísimas empresas ¿vosotros realmente estáis saliendo a buscar o realmente estáis haciendo un filtrado de todos los proyectos que os llaman porque ya tenéis vamos los cuatro un nombre en el sector os conoce un poco quien está montando un proyecto en tecnología o una startup entonces no sé un poco si ha cambiado esto también en los últimos años para vosotros o hay que currarse o sea hay que estar ahí hay que hacer la calle hay que hacer la calle eso es fundamental en lo que pasa se da una paradoja en este negocio es que los buenos no te necesitan entonces probablemente si te dedicas a esperar a los que te llaman te vienen a llamar normalmente los malos los buenos no los vas a encontrar búscate los buenos no los vas a encontrar buscando dinero los buenos los vas a encontrar como bien ha dicho Aquilino dos años antes dos años después los sigues y los ves o sea yo sí que creo que hay que buscar básicamente yo no voy a Demodex no hago Demodex no me aporta nada nunca he encontrado un buen proyecto en Demodex jamás entonces no digo que pasen por ahí los buenos pero lo que diría es que en efecto quizá ahora como bien decía Javier hay que ser más selectivo por lo tanto hay que hacer más la calle ¿no? el tema de los Demodex es que por lo menos nuestra experiencia Luis es que nunca hemos encontrado una empresa que haya expuesto en la que hemos luego invertido eso ha sido muy raro pero en cambio en la parte del networking a lo mejor tomándonos una cerveza con un emprendedor nos ha comentado que se iba a ir de una empresa iba a montar otra que tenía una idea y ahí ha empezado la historia de algo o sea que yo soy muy escéptico en ese tipo de eventos pero la realidad es que te juntan con emprendedores o con otro inversor que te cuente una idea para coinvertir a nosotros si nos han valido esto el flujo de ideas entre inversores es enorme esa es la razón para la cual vale la pena ir a consejos porque te encuentras otros inversores y te cuentan y el emprendedor te cuenta otras cosas eso es las redes que mejor funcionan y este es un negocio a muy largo plazo esto no es un negocio de viene alguien te presenta algo firmas un cheque inviertes y hasta luego Lucas sino que este es un negocio donde tienes que conocer a la gente inviertes en gente que conoces inviertes con gente que conoces las mejores intros siempre nos las han dado otros emprendedores oye este tío está haciendo una cosa flipante no sé qué entonces vas y le ves entonces esto es un negocio curiosamente es un negocio lento y a muy largo plazo es para 10-15 años no podemos planteártelo para para los próximos 3-4 años no sé si quieres añadir algo si muy rápidamente haciendo un poco echando la vista detrás veo que mis mejores inversiones son o inversiones que han venido por un conocido o de alguien que ya conocía yo antes también es un poco distinto como Business Central intento entrar en fase más temprana y y el proyecto de alguna forma lo tengo que conocer antes de que salga al mercado de buscando pero sí básicamente fuentes de proyectos para mí es Seed Rocket donde he visto proyectos muy buenos que está teniendo lugar ahora Seed Rocket en Madrid y otros inversores con Cavieres estamos en muchas participadas con Kipo hemos estado con algunas y con Bonsai pues les he tenido de inversor ¿es grande o pequeño el sector en España? porque vosotros estáis en contacto permanente Yo diría que pequeño O sea quiero decir si un un emprendedor llama a alguna de vuestras puertas probablemente tengáis un un intercambio de información ¿no? que habéis comentado antes Sí, sí, sí Entonces de alguna manera si se cierra una puerta también se cierran todas las demás O sea quiero decir si honestamente sí es verdad que hay un riesgo en hablar con hay un riesgo que la información circula entonces una vez que alguien decide no invertir pues tienes un mensaje negativo para otros también Hay que elegir bien con quién vas a hablar en qué momento y luego como siempre lo más importante el inversor más importante en una ronda o en una empresa es el primero que se compromete hay que encontrar ese primero que se compromete y que dará una señal o que podrá ayudar a convencer a los siguientes En esto es muy importante insistir muchas veces los emprendedores cuentan e intentan presumirle que están hablando con otro esto es pésimo porque imagínate que te dicen esto vamos hablando con Bonsai y la próxima vez que hables con él dicen Bonsai ha dicho que no pues llamas a Javier y le preguntas por qué no es mucho mejor que no hubiesen dicho que habla con Javier entonces es ridículo y contar que estás hablando con otro porque lo más probable es que luego tengas que explicar por qué ese otro no ha invertido entonces muchos van diciendo que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de mensajes los buenos inversores tienen criterios independientes yo cuando tenemos criterios independientes Javier y yo hablamos de muchísimos y yo bueno Fransó y yo tenemos un criterio quizá más parecido pero parecido coincide pero aquí vino y yo hablamos de muchas participadas en las que yo digo que no lo veo él lo ve invierte y al revés y con Javier pasa lo mismo o sea que no penséis que el que un inversor te diga que no te va a matar el proyecto pero lo que sí que no tiene sentido es decir no tengo ya un term sheet de Kibo le llamas a Kibo me he echado para atrás pues ahora me tienes que explicar por qué se ha echado para atrás Kibo entonces mejor no decir con quién es estamos hablando con todo el mundo con todo el mundo que al final somos personas igual que los emprendedores no son todos iguales los inversores no somos todos iguales somos personas y a alguno le gusta más el lifetime value y el CAC y no mira a nadie y a otros les gusta la tecnología que puede ser un bombazo en no sé dónde y lo que inviertes en tecnología y a otro le encanta a Javier le encantan los equipos entonces cada uno tenemos ahí nuestra manera de mirar al mundo y bueno pues hay que machear tomando un poco un consejo para contactar un inversor en principio se debería hacer siempre por contacto en común nos llegan muchísimas propuestas en frío de gente que no conocemos y es mucho más difícil de analizar primero y luego te entra alguien en tu universo que es alguien que no sabes de dónde viene entonces si vais a contactar con Luis pues buscad en LinkedIn qué contacto tengo en común con Luis y pido a esa persona que me presente y creo eso es mi recomendación lo mismo está esto yo soy profesor también esto está académicamente demostrado las posibilidades de que un proyecto que se presenta presentado versus un proyecto que se presenta sin presentar por otro son 17 veces a uno o sea si mira se lo estudiaron ahí en Estados Unidos y tal bueno de las empresas que hemos invertido donde han venido o sea hay 17 veces más posibilidades si te presentan claro esto de las presentaciones no penséis que te llame un tío y te diga oye que tengo un sobrenombre espabilado meten un millón de euros y tal no no es esto es un emprendedor que diga oye tío a mí esto me gusta que me diga mi franso ayuda a meter en esto x dinero no digo pues de qué hay cuánto o sea no es no es esto de amiguismo pero sí que es gente cuyo criterio y sobre todo cuyo implicación te crees o sea a mí un emprendedor me dice que oye este proyecto te lo tienes que mirar este chico que está trabajando en técnico nosotros lleva cuatro años y tiene desde hace dos no habrá otra cosa que esto y yo le voy a apoyar pues eso obviamente es el tipo de presentación que quieres tener creo que es bueno que los emprendedores entiendan que los inversores normalmente nos sentimos hermanados porque esto es un deporte de riesgo entonces de riesgo y donde la gente pierde la vida y se despeña es como el alpinismo entonces como somos alpinistas pues nos gusta hablar el uno con el otro y como te ha ido escalando este monte y este otro y esto es normal porque es tan difícil acertar que más que competidores nos sentimos parte de un club que compartimos información esto pasa perdonad que hablo mucho pero esto pasa en Europa hay tres fondos Index y Excel hablan todas las mañanas o sea no penséis que esto es una cosa que hay que el compadreo español y en Estados Unidos hay tres fondos en dos familias hay dos familias de tres fondos y ya está y si estás en una no estás en la otra pero si estás en esa es como la mafia y estas hablan todos los días no es una cosa rara de aquí aquí lo que pasa es que somos todos de este lado pero hay otros y tienen quizá otras familias y estamos vamos yo no sé con qué hubo cuántas compartimos cuatro o cinco con tres o cuatro tres o cuatro y con François diez ocho o diez casi de diez es que nos vemos todos los días hoy viene nos vimos la semana pasada en Tiendeo vienes de hablar con José en Big Water es que estamos a mí me ocurre un consejo de reclamador con José después de se ataca mañana estamos en Seed Rocket pues ahora se ataca exactamente y compartimos aventuras efectivamente ayer tuvimos el consejo de Oferum entonces compartimos aventuras con sus suertes y sus desdichas y esto pues nos une como personas y cambiando un poco de tema bueno compartís muchos proyectos ¿cómo veis un poco el estado de las startups en España en el nivel de ambición y de internacionalización y salida al exterior? Siempre se comenta un poco que se peca un poco de proyecto pequeño ¿creéis que eso está cambiando también? Hemos tenido ejemplos recientes de desinversiones muy importantes bueno de grandes startups como Trovit que era una gran compañía a nivel mundial en su sector como Dax War que era una compañía mucho más joven pero bueno que también tenía muchísima presencia internacional ¿cómo veis un poco todo este tema de la internacionalización y la ambición de las startups? Bueno yo creo que ha mejorado muchísimo tanto en la ambición de los propios emprendedores aunque queda mucho por hacer queda mucho por hacer cuando mira yo la semana pasada he estado en Finlandia y Finlandia es un caso muy pequeño o muy extremo porque es un país muy pequeño el nivel de inglés la ambición las relaciones internacionales que tienen los emprendedores es brutal comparado con el mercado español es otra dimensión pero los emprendedores españoles cada vez son más ambiciosos hablan mejor inglés y eso se ve reflejado en que hay muchos fondos y nosotros trabajamos mucho con fondos de fuera estamos teniendo fondos a compañías de aquí algunas de las que he mencionado Javier también van a recibir dinero de fondos de fuera y eso hace que cada vez más los fondos de fuera vean a los emprendedores españoles como gente muy invertible y eso no pasaba hace 3, 4, 5 años era muy difícil o casi anecdótico yo creo que ahora empezamos ya a estar en buenas líneas nosotros hemos invertido en Redwood que es una compañía muy interesante antiguo Teambox esta es una compañía montada por un desarrollador en Barcelona que el tío tuvo la visión de decir yo lo que hago en España es un mercado enano me tengo que ir fuera el tío se fue fuera pero a diferencia de mucha gente que se va a Silicon Valley y se gasta una millonada en abrir una oficina y en ir un montón de salados este tío le dijo yo soy un desarrollador me gusta la tecnología no me gusta la gestión contrató a un CEO y buscó un fondo americano un nuevo CEO y el tío se echó para atrás de la compañía esa compañía acaba de hacer una ronda de 13 millones de dólares y a una valoración brutal hay gente que tiene la valentía de hacer eso y no está pegada a su proyecto y yo creo que vamos a ver cada vez más de esto yo creo que hay que diferenciar mucho por casos porque hay mercados donde te puedes quedar en España y ser muy rentable porque estás encima de un mercado muy grande como por ejemplo el caso de Idealista o por ejemplo el caso de Top Rural o de Niumba porque en el sector Vacation en España es enorme es el tercer mercado mundial entonces puede ser suficientemente grande en España como para construir una posición estratégica que es lo que yo siempre digo a los emprendedores que es lo que busco más allá de ingresos sino que construyan posiciones estratégicas y luego hay casos donde es evidente que España pues se queda muy pequeño entonces yo creo que no hay que decir se debe internacionalizar porque sí no hay que estudiar cada nicho y según el nicho pues en el caso de Trovit que es un agregador era obvio que tenían que crecer mucho o en el caso de Softonic que es un centro de downloads yo me paso más tiempo diciendo a un emprendedor que no internacionalice a que internacionalice porque depende del caso lo que pasa es que hay una corriente dominante entre inversores que te dice que tienes que internacionalizar hay muchos emprendedores que están todavía en fase inicial perdiendo dinero buscando el modelo pivotando testando y que ya están pensando en abrir tres países para quedar bien y eso yo creo que es un error que validar el modelo es que esa es la clave es que la gente se cree que internacionalizar es gastar fuera no es vender fuera entonces internacionalizar es vender fuera cuando hagan un día fuera ya veremos hace falta que se vaya un tío Trovit era líder Trovit vendía en España el 15% era líder en 14 países y segundo en 28 más y no tiene ni un tío más allá de la diagonal entonces coge un aduncito se va allí y ya está o sea internacionalizar es vender fuera no irse a gastar fuera y es lo que se ha confundido entonces yo estoy confundido porque más ahora voy a hacer una confesión esto internacionalización es dos cosas muchas veces es un truco que hacemos los inversores tú te encuentras una empresa que es una maravilla en España y dices joder ya pero este no me necesita aquí entonces como voy a yo este tío quedarme con 20% de esta compañía le digo que internacionalice entonces le meto dos millones para que internacionalice le venda la internacionalización lo va lo tira fuera dentro de seis meses vuelve aquí y dice hay que cerrar bueno cerramos fuera pero ya tengo el 20% y ya está o sea que la internacionalización también hay que tener cuidado tú ponte a vender fuera y ya veremos si gastamos un duro fuera yo creo que las internacionalizaciones que han funcionado bien que a mí me han funcionado bien son de ese estilo sí señor estuvo cuatro años sin salir de Francia y ahora es líder mundial en lo suyo y ha hecho el liderazgo además en tres años después o sea en tres años puedes ser líder si tienes un modelo realmente bueno prueba tu mercado y cuando tengas una cosa que sea una auténtica maravilla ya se podrá lanzar fuera sobre todo si es un mercado grande ahí es verdad que como bien dice esto son cosas y cosas hay hombre yo creo que si te vas a dedicar al software pues probablemente sí que te tengas que ir así vale o sea hay cada caso es cada caso pero ojo con la internacionalización y ojo con los inversores que os vengan a vender la internacionalización lo que quieren es el 20% de vuestra compañía como no necesitan su dinero os venden que lo necesitan para invertir fuera da igual que lo tienen en total que me han dado 2 millones da igual pero ya tengo el 20% de tu compañía y esto hay casos hay un fondo que no voy a mencionar que es un especialista en esto escoger empresas que funcionan bien en España les hace tirar dinero fuera y cuando se dan cuenta pues tienen y hay otro problema Luis que es que puedes perder tu posición estratégica en España por poner el foco fuera o sea la internacionalización es un momento muy delicado porque si estás generando una posición de dominio en el mundo de rural internet como tenía François abrir 6 países a la vez en Europa te puede dar entrada a un segundo player local en España que te quite tu posición de dominio o la haga peligrar y pierdas el 80% de tu valor mejor ser número 1 en España y no más que número 2 en 2 o 3 países por ejemplo otro bit es buenísimo porque es internacional internacionalizable desde España pero luego el otro ejemplo reciente es mil anuncios que es eso español incluso extremeño y vale más y ha vendido por más caro que y vale más sin inversores sin inversores sin inversores está muy apalancado en la tecnología que yo creo que es otro tema interesante de hablar hay proyectos donde la tecnología es una palanca brutal y otros que tienen más de sanguíneo y de empuje económico pues cuando se trata de un e-commerce donde mueves cajas quieras o no pues hay que hacer rondas muy grandes y la tecnología no es una herramienta tan mágica digamos pues como lo ha sido en otros proyectos que todos conocemos bodas.net es otro ejemplo de internacionalización extraordinario están en 14 países ganando dinero ya en muchos países fuera de su de su core y han demostrado que su modelo sin enviar comerciales fuera funciona vendiendo por call center desde Barcelona y por ahondar un poco en este tema de lo internacional ¿cómo veis un poco los cambios legislativos que se barruntan y que pueden afectar precisamente a la llegada un poco de tanto de proyectos de fuera que se puedan instalar aquí en España como de inversores internacionales que puedan de alguna manera percibir que hay un riesgo de que si se entra no se sale luego o haya una barrera fiscal o un corte importante yo si fuese emprendedor estaría en las barricadas o sea sin duda lo te dio en un éxit estás ahí en el notario en el momento de repartir cheques el emprendedor paga un 57% el venture capital un 27% y yo como venture capital un 0% o sea que yo no me quejo me quejo porque me da vergüenza pero hay que decir que obviamente si la legislación en España es absolutamente antiemprendedores y es heroico y sería o sea me parece que como no sé quién se lo hacía el otro día o sea emprender en España en este momento es irresponsable o heroico entonces tienes que decidir en cuál de los dos lados os ponéis porque realmente hay un montón de gente que viene del estado y te dice mira yo te voy a quitar el 57% de lo que ganes pero no te preocupes que te voy a ayudar mira casi no me ayude quíteme menos y ya me arreglo yo entonces esto es ridículo por ejemplo que todavía no tengamos una ley de stock options una startup por definición por definición necesita gente que no puede pagar es que es de cajón necesita a los mejores y no puede pagar a los mejores entonces se han inventado una cosa que se llama las stock options no pero en España son ilegales bueno son ilegales pagan el 57% es que se te queda cara de tonto o sea tú fíjate cuando y bueno pero no os preocupéis que no os lleváis a tener un montón de apoyo al emprendedor y un montón de carteles por Madrid de cosas para los emprendedores con vuestro 57% no sé si queréis si lo de una mención de la exit tax se ha hablado mucho de la exit tax de si tengo que montar la empresa aquí en España o si la monto en hombres realmente la solución no es montar la empresa afuera o montarla aquí la solución es cierta a vivir fuera porque el exit tax no es un impuesto sobre la empresa que quiere salir es un impuesto sobre la persona que quiere salir el que consigue un patrimonio o unas inversiones importantes en España ahora lo que han dicho es que el día que se va va a tener que pagar el impuesto sobre lo que no ha ganado todavía lo que tiene potencialmente en sus participaciones a valor de mercado pero que a lo mejor no venderá nunca eso básicamente te bloquea un extranjero que viene a España para emprender pues debería alargarse antes de los 10 años porque a los 10 años habrá cumplido el plazo para ya estar dentro del corralito y no poder salir sin el exit tax y lo peor es que lo van a hacer o sea esto ya hay poca duda está hecho en enero entra en vigor pero en serio o sea en relación a un suicidio pero como no aquí no tiene todavía fe no 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 es que a mí me parece una cosa increíble porque yo que os tendríamos que decir o sea os queda ¿sabes? huir insensatos iros 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 no sé qué hacéis aquí escuchándonos comprar el billete o sea no sé es un suicidio y por añadir un poco a este la operación de Taxmore no se podría haber hecho porque si a ti te pagan con acciones de fuera en la operación en la que estamos los cuatro estamos los cuatro bueno pues nos pagaron con acciones de fuera tú tienes que pagar en estos momentos la plusvalía si te vas con lo cual unas acciones que todavía no cotizan todavía ni siquiera han sido metidas Hacienda dice no 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 aquí en esta escritura pone que usted no sé cuánto y Diego tendría que pagar millones de euros millones de euros y no los ha visto que no tiene y no los ha visto tiene papel oiga yo lo que tengo es que si esto hoy en otros cinco años voy a tener una cifra oh yo he leído hoy una cifra 27 de eso más 30 y tantos más no sé cuánto entonces simplemente es imposible por ejemplo se habría encargado Axel si hubiera sido imposible en cualquier caso por añadir un poco esta legislación que es nacional sí que corre en contra un poco del derecho comunitario también si va a haber limitaciones para Europa entonces tal pero para que entres la situación te compran con acciones de una empresa americana que está valorada en más de mil millones de dólares te dan un porcentaje de esto que a lo mejor vale dos millones pues entras en el caso de los emprendedores hablamos de los emprendedores tienen un patrimonio potencial importante estos se van a Estados Unidos y les sabes y ahora pues 27% o 25% o 24% o lo que sea de esta ganancia potencial me la pagas en impuesto tienen que sacar 500.000 euros y no los tienen entonces no pueden salir de España y no pueden ir a trabajar para el que los ha contratado tiene que pagar 500.000 euros hoy por una potencia de ganancia de 2 millones toda esta empresa americana que no sale a bolsa el dinero lo han pagado y lo han pagado y han pagado un impuesto y vete tú a pedirle el medio millón de vuelta porque en realidad no eran dos en realidad era cero yo estoy como aquilino es un suicidio me parece tan surreal esta medida que hasta que no la vea no me lo creo yo lo veo tan surrealista que seguro que la hacen o sea seguro es que si estuviese bien no la harían yo cuando veo una ley que está bien digo esta no pasa seguro entonces ya la cambiarán no y lo van a hacer porque en Estados Unidos ya es así entonces lo peor es que tienen argumento de decir en Estados Unidos lo tienen pero esto es como es cambiar lo bueno y no lo malo claro no no pero es que además dicen no es que como lo tienen en Estados Unidos si salís de Estados Unidos tienes bastantos años para salirte vamos a hacerlo en Soria entonces el que se quiera salir de Soria tiene que pagar todo no es que España no tiene tamaño cuando seas Estados Unidos y tengamos un tamaño de 300 millones de consumidores y con ese PIB pues por decir bueno vamos a ver si nos salimos aquí pero si aquí te tienes que salir y bueno por seguir un poco en el tema de la legislación también hay una ley muy polémica la ley de propiedad intelectual que bueno entre comillas mata determinados proyectos vinculados pues a a los contenidos no sé si tenéis alguna alguna opinión al respecto también de esta que está que está un poco más mascada y bueno yo creo que para este negocio lo mejor que puede hacer cualquier gobierno es literalmente no hacer nada y de hacer algo invertir dinero a través de gente que se juega su dinero y que lo hace bien eso es que ya está inventado en Estados Unidos el gobierno americano es uno de los principales inversores en venture capital pero invierte en Sequoia no monta su venture capital de Soria sino que invierte en gente que lo gestiona y dos en cuanto a legislación yo creo que ahí el problema grave es Europa yo creo que aquí somos un continente socialista nos guste o nos guste y aquí tenemos que tomar una decisión si somos o pro-business o anti-business y yo creo que la dicotomía de pasa con la tendencia de las cookies entráis a un site y aparece de repente una las cookies entonces ahí ¿qué es lo que pasa? que entre la protección de supuestos derechos de privacidad versus la capacidad de hacer negocio en muchos países la comunidad europea los países europeos han decidido hacer una estupidez que no mejora los derechos pero hace que sea más complicado hacer derechos en hacer negocios en Europa entonces yo creo que tenemos que elegir si somos pro-business que es lo que hace Estados Unidos y por eso Estados Unidos nos están dando sopas por onda a todos Google Facebook Twitter bueno Twitter se montó en Reino Unido pero muy rápidamente migró ¿qué tenemos en Europa? ¿qué tenemos en Europa? Spotty Spotty ahora hay unas cuantas ahora hay sí pero y es un tema ideológico el sustrato es un sustrato ideológico que tenemos que decidir ser pro-business y a la gente no les gusta esto no les gusta o hacemos eso o seremos oria bueno oria está muy bien pero que el fin de semana muchas veces estos políticos que nos gobiernan pues te llaman y te dicen ¿qué se puede hacer para tener en España el próximo Google? pues mira para empezar que sea legal porque el último Uber se llama Uber y es ilegal entonces ¿a quién le extraña que Uber no esté en España si es ilegal? ¿cómo va a surgir un Uber en España si lo van a meter en la cárcel? está prohibido invertir en fintech está prohibido disrumpir fintech en España prohibido no podemos invertir en fintech tenemos que invertir en empresas inglesas ¿por qué? porque los bancos son los listos y entonces han colado que no se puede invertir en fintech la nueva ley de capital riesgo impide invertir en juego prostitución y banca bueno ya sé que están ligadas pero tampoco tampoco se entiende muy bien que no se puede invertir en banca no se puede rompir banca lo de pro-business yo creo que hay mucho pro-business en Europa pero pro-business antiguo la registración de propiedad intelectual aquí en España se está ilegalizando todo se ilegaliza el transporte entre particulares como Uber se ilegaliza el alquiler vacacional como rentalia HomeAware o Airbnb se está ilegalizando al final el publicar contenidos o enlaces a otras cosas sector por sector se está prohibiendo a los VCs invertir en finanzas que son medidas puramente proteccionistas pretender proteger el sector actual para que no haya un cambio demasiado rápido ¿qué pasa mientras tanto? el cambio ocurre en otro sitio y el otro sitio donde ya ha ocurrido es quien viene a conquistar el mercado aquí un poco más tarde el cambio que hay que dar ahí es yo creo que es menos proteccionismo para los negocios antiguos y y dejar que surjan modelos nuevos no puedes proteger al hotel contra el alquiler entre particulares de un apartamento de vacaciones eso no se sostiene y sabemos que en 10 años el alquiler vacacional no va a ser ilegal porque no puede seguir haciéndolo pero mientras tanto lo es o lo es en algunas comunidades y eso frena la innovación y en 10 años no habrá ni hoteles españoles ni alquiler vacacional español entonces vendrá pues Airbnb y se llevará todo nuestro dinero bueno le están poniendo vallas al mar y yo creo que al final el tema de dar dinero a inversores cualificados para que lo metan en el mercado eso es opinable también yo personalmente para mí el ideal es que simplemente bajen los impuestos y no intervengan en nada simplemente creen un marco fiscal óptimo como el que puede tener Irlanda por ejemplo para que las empresas de tecnología y los emprendedores de tecnología prosperen y se retiren del mercado y aguanten sin cobrar impuestos sobre el éxito durante un tiempo y yo creo que esa estrategia les dará un payback mucho más fuerte pero hay que poder aguantar cinco años diez años claro es que al final es que esto es un poco el mundo al revés aquí básicamente se castiga el resultado positivo que es el éxito con impuestos para financiar los gastos mediante subvenciones porque las subvenciones no van a subvencionar las ventas van a subvencionar los gastos te dan dinero para que lo gastes entonces lo que estamos es premiando a los que gastan y castigando a los que ganan que son los que tienen éxito y los que tienen por lo tanto salidas entonces al final yo estoy completamente de acuerdo no tiene ningún sentido yo no necesito que nadie ni a vosotros nos ayude o sea que nos cojan nuestro dinero para luego ayudarnos con él lo cual es una cosa capiana entonces todo lo mejor que pueden hacer por los emprendedores es nada y en vez de hacer una ley nueva cada como decía Jesús en general dice cada consejo de ministros deroguemos una ley si no saben cual aleatorio me da igual seguro que eso abre un cuento deroguemos una ley económica cualquiera y eso es una oportunidad seguro si al final es que insisto es heroico es todo contra el emprendimiento no sé si vamos a hacer preguntas vamos a fechar los diez últimos minutos vale pues si os parece damos un poco la palabra tenemos un micrófono tenemos que usar el de San el señor te presto hola muchas gracias yo voy a hacer una pregunta así como emprendedor cualquier momento es bueno para explicar o para contaros una idea vosotros una idea no me la cuentes cuando tengamos un negocio hablamos una idea bueno una idea un negocio una empresa nosotros invertimos en empresas no en ideas nosotros es muy muy relevante esto y yo creo que es bueno que hable cada uno porque cada uno busca una cosa no hace a mí no me gusta que me enseñe el producto es que no me interesa nada el producto a mí que más me da que tú le vendas pinganillos azules o conversaciones entre ellos es que me importa un pito tu producto entonces sin embargo esto se lo dije a un emprendedor y me dice el tío ojo eh pues me has destrozado la presentación porque estuve con Varsavs y me dice que solo le enseñe el producto y que me calle vale pues nada pues mira ya ves ya has aprendido que cada uno es de su padre y de su madre a mí con una idea creo que es a mí cuando hay una empresa con respecto con respecto a este punto ahí a mí a mí sí me gusta ver el producto creo que porque entiendes lo que quieres hacer pero también te permite fantasear sobre a dónde puede llegar y qué bases tienes o también te permite evaluar qué bases tienes como empresario para 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 convertir ese producto en algo más grande como eso puede encajar en una visión más grande entonces a mí personalmente me gusta el producto además conoces conoces en el producto los emprendedores solís dar lo mejor de vosotros mismos y entonces si llegas aquí pues ya sabes que eso es es lo mejor entonces ya te permite también calibrar y cualquier momento pues con una cerveza pues que normalmente cuando te salta pues no mejor una intro en nuestro caso a mí lo que me gusta es conocer al equipo que hay detrás de ese producto y saber a qué está renunciando para dedicarse a lanzar ese producto al mercado el producto en sí pues bueno me puede interesar pero lo que me interesa es el equipo lo que están poniendo sobre la mesa en cuanto a renuncia personal y a riesgo personal para saber si yo me puedo subir con ellos a ese barco y arriesgar nuestro dinero con ellos te recomendaría no hablar con inversores mientras no hay clientes es para tener clientes que son quienes van a validar tu producto yo no soy capaz de validar un producto porque la validación será que alguien esté dispuesto a pagar por él y luego pues que tenga cierta recurrencia que tenga crecimiento pero cualquier esfuerzo de contacto con inversores mientras no hay clientes que sean pocos pero facturación por ejemplo mil euros al mes mientras no hay mil euros al mes de facturación en mi opinión es demasiado pronto para contactar ¿qué os parecen las iniciativas estilo lanzadera de Juan Roach en la cual tú tienes una idea o un proyecto en fase muy inicial y él a cambio de 50% de tu empresa te la no coge el 50% de hecho el 5% el lanzadera creo que no coge en capital es préstamo 100 mil euros de préstamo y no piden mucho a cambio te tendrás cerca para invertir pero hay mucha variedad entre las aceleradoras hay aceleradoras buenas y aceleradoras no tan buenas hay desaceleradoras también está aquí una rienda donde te metes pero lanzadera a mí me parece una opción muy válida porque es un emprendedor de segunda generación en este caso pero que tiene un exitazo y que de alguna parte de alguna forma se ha diseñado dinero suyo no de mercado sino de dinero de Juan Roach y tiempo suyo él se sienta con cada proyecto que está ahí también para echar una mano en algunas cosas y me parece que es una opción muy válida ¿no? ¿Alguna cosa que añadir? Yo sí que me gustaría aprovechar una última pregunta ¿por qué el capital semilla pequeño no invierte por ejemplo en un sector en determinados sectores por ejemplo los medios sí que se producen operaciones a nivel gigantesco ¿no? de cientos de millones de los grandes capitales riesgo pero ¿por qué qué sectores vosotros veis por ejemplo el de los medios vetados a la inversión startup ¿no? porque si se están produciendo operaciones fuera ¿no? pues los VAT Media Recode etcétera ¿no? yo vengo del mundo de los medios ¿no? el mundo de los medios básicamente vetados ¿no? o sea es verdad que han conseguido lanzar todos ¿no? en Estados Unidos por encima de 100 millones ¿no? es que en tecnología de estos se hacen cada semana como churros ¿no? de billones es un sector es un sector bastante cutre dentro de como inversión es un negocio estupendo y es el que se dedica a mi familia y el logo de Javier de San Parnes es el mismo de Europa Press o sea venimos de ahí pero como inversor manténgase alejado es un negocio malísimo el de los contenidos malísimo en general sobre todo el de los contenidos que tienes que hacer tú y la razón es muy sencilla producir contenido de calidad es muy caro y sin embargo hay gente que y al final normalmente se financian como soportes publicitarios y hay maneras más baratas de crear ese mismo soporte publicitario entonces estás dando margaritas a los cerdos en el mejor del sentido más claro que es estás creando un contenido que es muy caro para ponerlo a unos lectores que es más fácil pillarlos en sitios más baratos donde pues como en las redes sociales donde los contenidos no son profesionales y al final el usuario el anunciante ya sabe hoy día el anunciante está comprando a usuarios del país cuando están viendo páginas porno porque como sabe entonces es mucho más barato comprarlos cuando están viendo las páginas porno pero como sabe que es el mismo usuario y la misma app pero entonces ya está entonces a mí me parece que tiene unos económicos perversísimos el de los contenidos ¿hay algunos? sí, hay algunos hay alguien le toca la lotería pero como sector es un sector pésimo como inversión ¿alguna cosa? Yo he llamado a mi amigo Luis y me ha dicho que no ¿eh? ¿alguna pregunta más? Sí yo tenía una pregunta a ver yo estoy en en la alzada de de proyectos y tal quería preguntar el tema de por ejemplo las patentes o sea cuando un emprendedor quiere patentar un producto o un proyecto yo me estoy encontrando con un montón de trabas a la hora de ir a patentar y sobre todo que se requiere muchísimo capital para poder patentar algo entonces quería saber un poco vuestra opinión de a mi me habla de patente y me aburro pero es curioso porque hay gente que compara la innovación con patentes hay rankings de innovación o de patentes de startups en Estados Unidos yo no he visto casos yo tengo un amigo que dice que patentar es de ricos que hace falta mucho dinero y genera un activo para compañías que no son startups y si es cierto que en determinados negocios te puede dar una ventaja pero solo cuando ya eres muy muy grande o para startups de las nuestras yo creo que no tenemos ni una patente cero patentes parte que luego son de dudosa aplicación y yo creo que la mejor patente es el mercado es decir que te use la mayoría del mercado yo sé quiero dirigir para ti la pregunta ¿qué es lo que puedo hacer digamos teniendo un producto o un proyecto para publicitarlo sin tener el miedo a que me lo vayan a quitar o me lo vayan a copiar? esto se llama esto es perdona con todo cariño esto se llama el emprendedor Golubo que está con su tesoro su anillo que no quiere que se lo robe nadie y seguro que acabará pues ahí en la roca solo no hay más protección que lanzarla al mercado y que te lo compren ya está ya está ya está no no yo vamos en nuestro negocio hay otros que sí si tienes una patente y 25 millones para defenderla pues igual tienes algo en Estados Unidos si no pues en el mercado nuestro en el mercado en el que estamos nosotros más internet y tal de andar por casa no hay absolutamente nada ayer había un artículo usuarios únicos usuarios únicos un artículo de un chico en TechCrunch que decía señores de no sé de WhitePlan y tal que han levantado 150 millones ¿por qué nos copian? yo me imagino de WhitePlan descojonándose claro porque me gusta tu diseño porque me gusta tu diseño y te lo he copiado que le pregunten a Oliver Samwer por las patentes claro es que te van a copiar te van a copiar vamos te van a copiar en Trovit nos tardan en copiar cuánto pasiones que tardan en copiarnos en Trovit 6 horas entonces un cambio de página la competencia lo ve entonces hacemos hacer a B-testing del mismo y por la tarde lo han implementado acierto en acierto de Zack Henry Walter los cambios en los buscadores horas horas este es el mundo entonces la ventaja de esto pues copia tú copia tú primero copialo todo sin piedad como si no hubiera infierno lo copias todo y luego ya lo mejoras pero hay que copiar todo así es que en el mundo de internet no hay más protecciones que la que te dan los usuarios y la que te da el mercado entonces lo que lo más peligroso precisamente es para proteger la idea es no lanzarla porque seguro 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 que esa idea la tienen 18 más más o menos en Madrid y unos 600 o 700 en China la verdadera protección yo creo que es en el caso de un clasificado nosotros tenemos bastante experiencia cuando a un usuario ya no le interesa utilizar otra plataforma porque esa plataforma ha obtenido liquidez es decir hay suficientes usuarios y anunciantes digamos y para mí esa es la patente ya a nadie le interesa buscar coche piso o empleo en otra plataforma porque esta es la plataforma en la que todos sabemos que existe liquidez sin embargo por añadir o matizar un poco el negocio de las patentes mueve miles de millones todos los años billones tú tienes billones miles de millones he dicho por eso si miles de millones de dos billones vale tú los tienes no pues es otro juego ya está o sea eso es Google comprando la Motorola Microsoft comprando paquetes a Xerox sí pero quiero decir a menos que patenta lo mismo que a lo mejor este chico ha inventado y de repente pues bueno llama a tu puerta para pedir pues el típico fondo ¿no? de patentes para pedir esa o que cierres o que no van a poner el fondo de patente no va a reclamar contra tu negocio porque no hay mucho que quieran y van contra empresas grandes es para late stage no late stage quizás en negocios de hardware o próximos a pharma con biotech si tiene sentido pero de nuevo en el negocio en el que nosotros estamos que es más B2B B2C sobre todo yo por lo menos en 15 años no he visto ninguna o sea no sé aquí entre todos tendremos 100 y p compañías yo creo hay cero patentes cero patentes cero muy bien pues muchísimas gracias Luis aquí nos vemos Javier y François Julio por la invitación 15 empezamos la siguiente sesión muchas gracias muchas gracias